Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Cuando llegues a esta tierra y alguien te hable de reyito Verás que su nombre encierra orgullo, pasión y mito Y entre las notas vibrantes del maracaibo en la noche Oirás la musa errante del poeta en su derroche Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero La voz del monumental en una gaita cantando Es como querer pasar la vida siempre soñando Y en las notas con valor de aquella lagera y su liana Se llevaron el calor de su ardiente sangre indiana Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Mientras que una contradanza sigue cantando el gaitero La fe del pueblo zuliano Donde se canta y se ora y el hombre se siente ufano De tener la protección de la china más hermosa Y su nombre es la canción que un pueblo la canta en brosa Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Se escuchan sonar las notas de alguna danza Es el canto de oro del pueblo maracaimero Mientras que una gaita con golca y sabor a cuero Igual que una contradanza sigue cantando el gaitero Mientras que una contradanza sigue cantando el gaitero